Fortalece Núñez Jiménez las actividades agropecuarias en el municipio de Teapa. Teapa, Tabasco, a 8 de agosto de 2014. Como parte de las acciones para rescatar el campo tabasqueño, el gobernador Arturo Núñez Jiménez entregó apoyos por más de 8 millones de pesos a productores de la región Sierra, en el municipio de Teapa. En el rancho Unidad Agroforestal Don Melquiades, en Juan Aldama, Teapa, Núñez Jiménez enfatizó que los tres órdenes de gobierno trabajan para apoyar las iniciativas de los productores tabasqueños, porque son quienes diariamente enfrentan los problemas de ese sector. Dijo que la tarea del gobierno es apoyar a los hombres del campo y que la hacen muy bien para el desarrollo de Tabasco, por ello destinaron poco más de 8 millones de pesos en apoyos que se traducen en empleo y beneficios para sus comunidades. Será por 8 millones 55 mil 942 pesos. De esos, para la vertiente agrícola serán 3 millones 511 mil 951 pesos. Para la vertiente ganadera, 496 mil 991 pesos. Para la rehabilitación, modernización, tecnificación y equipamiento de unidades de riego, 3 millones 927 mil pesos. Y para el programa de acuacultura rural, 120 mil pesos. En presencia de la presidenta municipal de Teapa, Eda María Ayer Guasmidia, el mandatario estatal abundó que su administración hace esfuerzos para apoyar en medio de dificultades financieras a quienes realizan actividades productivas por el bien del Estado. Junto a la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Tabasco, el jefe del ejecutivo local señaló que seguirán respaldando proyectos que contribuyan a su compromiso de ser recordado como el gobernador que inició el rescate del campo tabasqueño. Yo lo reitero hoy en Juan Aldama, que cuando deje de ser gobernador, quiero ser recordado como el gobernador que inició la recuperación del campo tabasqueño. Y por eso le reitero el compromiso con los agricultores, con los ganaderos, con los silvicultores, para que juntos con los pescadores, juntos saquemos adelante el campo tabasqueño. Posteriormente en el ejido San Pablo Tamborel, el mandatario estatal puso en servicio 3.2 kilómetros del camino cosechero que enlaza al ejido Mina y Matamoros con San Pablo Tamborel, una obra construida por la Junta Estatal de Caminos que además incluye un puente de 12 metros en una zona de alto potencial productivo. Francisco Sala Hernández, presidente de la Sociedad Cooperativa El Malayo, agradeció la realización del camino cosechero que favorecerá a aumenten la producción de palma de aceite de 1.200 toneladas a 2.000 toneladas, en tanto que crecerán de 6.240 jornales a 21.840 jornales. De igual modo se dio a conocer que Conagua realiza el desasolve de 6 kilómetros del dren lateral cañas y susurra mal en beneficio de los productores de palma de aceite y ganaderos de esa zona. Gracias. Gracias. Gracias.